La calidad de la educación de los niños, niñas y adolescentes en Colombia se respeta porque se respeta. Lastimosamente parece que esto no se aplica en todos los colegios del país, donde todavía hay irregularidades en las condiciones de los alimentos que consumen los estudiantes. Hoy Procuraduría Ciudadana le pone el ojo al programa de alimentación escolar. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar de nuevo. A finales de 2017, el Procurador General Fernando Carrillo pidió ajustes al programa de alimentación escolar. Pae buscando incrementar los recursos y aumentar la cobertura para los niños, niñas y adolescentes del país. Aunque ha habido avances en la materia, todavía un gran porcentaje de estudiantes no recibe la alimentación digna y saludable que necesita. Los estudiantes del Colegio José Antonio Galán de Pereira le dijeron no más a la lonchera que a diario el operador les daba. Conozcamos su historia en Con los Pies en los Territorios. ¿Qué es el PAE para nuestros estudiantes? Es la ayuda que le da el gobierno a los niños que no tienen de pronto una buena alimentación. Para poder nosotros asistir a la clase, ya que no todos contamos con un beneficio económico para poder alimentarnos y seguir con la jornada continua que contamos. Les llega una alimentación balanceada, rica, agradable, caliente, en muy buenas condiciones. Nos estaremos pensando en que tenemos hambre, entonces nos lo va a poner cuidado a la clase. Si vos estás mal alimentado, pues hombre, para recibir una capacitación, una clase, un aprendizaje, pues no va a ser igual que aquel que está bien. Si ellos almuerzan bien, tienen un buen restaurante, obviamente que ellos van a tener un mejor desarrollo en clases, una mejor participación, van a tener un buen crecimiento para tener un buen desempeño académico. Para muchos es tal vez el único alimento que tienen en el día. El problema que se presentó fue una cocción mala o incompleta en un alimento. Básicamente o directamente fue la carne y pues ese día los niños rechazaron el alimento. Dado esta situación, ¿qué hice yo como veedora? Pues obviamente llamar a los entes correspondientes, Secretaría de Educación y a la Fundación correspondiente. Lo ocurrido en la institución fue que en un par de días de servido se presentó alguna inconsistencia en la alimentación. Las carnes llegaron sin la cocción apropiada, no todas, algunas de ellas estaban un poco duras en su parte interior y en una segunda oportunidad una sopa de lentejas salió con unos gorgojos. Yo invitaría a los entes PES que corresponda para que de pronto haya una más cercana vigilancia, más cuidado porque estamos hablando de un alimento y eso es algo que debe estar muy, muy, muy controlado. Bueno, entonces ya sabemos que nos tenemos que comer todo para poder aprender mejor, ¿cierto? El PAE está bajo la lupa de los organismos de control. No solo aquí en Pereira donde se presentó una problemática. En todo el país hay investigaciones sobre posibles casos de corrupción en la ejecución de este programa. Así lo demuestran las cifras. En la actualidad, desde la Procuraduría abrimos investigaciones disciplinarias contra seis alcaldías y una gobernación por retrasos en la operación del PAE desde los primeros días de clase. Esto afecta el derecho a la educación de cerca de 260.000 estudiantes. El PAE tiene cobertura aproximada de 5 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el territorio nacional. De estos, solo 2.775.434 estudiantes reciben el complemento alimentario. Desde el Ministerio Público realizamos visitas a 95 entidades territoriales certificadas. Y descubrimos que en solo 45 se está garantizando que el programa comience desde la primera semana de clases. En 33 de ellas, los retrasos alcanzan las dos primeras semanas de clase, mientras que en otras 11 se demoran hasta 30 días. ¿Qué saben del PAE? Yo sé que es el programa de alimentación escolar. Se encarga de llevar los recursos alimenticios a las instituciones. Cuéntenme una cosa, ¿ustedes se comen todo lo que les sirven de almuerzo? Gracias. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué se lo comen todo? Porque nos gusta. ¿Y a ustedes les gusta la comida que les sirven en el restaurante acá? Sí, sí. ¿Sí? A veces es buena, muchas veces es muy maluca. Me como todo, todo, todito. Los almuerzos llegan muy fríos y ahí ves que la carne queda amargo, sí. Todo está rico, lo que pasa es que a veces viene frío. ¿Cuál es tu comida favorita? Aló, salsa y carne. ¿Y qué diferencia hay entre la comida que les dan acá y la que les dan en la casa de ustedes? Pues principalmente el sabor. No, pues me parezco, mira. Sí, porque a mí me gustan mucho las almuerzos, las almuerzos y los ancochos. ¿Y ustedes sabían que si uno se come toda, toda la comida, eso le ayuda a poner la atención en clase? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y por qué es importante una alimentación balanceada para estudiar? ¿Y eso influye de alguna manera en el desarrollo académico de ustedes? Cuéntame tú, por ejemplo. Sí, para uno poder concentrarse mejor. Sobre la alimentación balanceada nos da más energías. Nosotros que estamos en fútbol, pues con el almuerzo y eso, pues no nos maloquiamos cuando estamos haciendo el ejercicio. Más concentrado en lo que uno va a comer en la casa, que hay que hablar o algo así, que en lo que en realidad está explicando el profesor. Y se nos forró el almuerzo y la sopa. ¿Y eso te ayuda a poner más atención en clase? Sí. Nosotros nos da más energía y podemos estar más pendientes sobre la clase. ¿Y ustedes saben que es una alimentación balanceada? Pues una alimentación que uno tenga, por así decirlo, mucho frito, mucha grasa. Un almuerzo que lleve fruta. Sí. Con verduras. Y comerte todo el almuerzo que hace que seas más qué. Más grande, inteligente. Yo quiero que se comprometan ustedes conmigo a que de ahora en adelante, cada vez que les sirvan un almuerzo, ustedes van a verificar que el almuerzo sea de buena calidad, que esté rico, porque eso también es importante, ¿cierto? Que nos guste lo que nos comemos. ¿Sí? ¿Se compromete? Eso. Chócalas. Comprometidos. Pacto y pacto. Eso. Entonces, como ustedes son deportistas, ¿cómo se comprometen los deportistas? Eso. Uno, dos, tres. Comprometidos. Defender el derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes también es velar porque reciban una alimentación adecuada. Ser procurador es denunciar a esos corruptos que se están comiendo los recursos de nuestros escolares. Para que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país aprendan más y aprendan mejor, es necesario garantizarles una alimentación balanceada que incluso llegue hasta las aulas de clase. No podemos permitir que la tramitología, que la burocracia, pero tampoco que la corruptela barata de quienes están haciendo fiestas con los recursos con los que comen los niños, se terminen de devorar ese dinero que está destinado para la educación. Además, hay que decirlo, todos los estudiantes tienen derecho a una educación de altísima calidad. Y cuando un estudiante come bien, aprende mejor. Viceprocurador Juan Carlos Cortés, la Procuraduría tomó decisiones muy importantes sobre el PAE. Cuéntenos cuáles fueron. Tenemos en el país 258 actuaciones relacionadas con el programa de alimentación escolar. Y recientemente se han abierto siete investigaciones disciplinarias contra autoridades del orden territorial por demoras en el inicio de la prestación del servicio en el año 2018. Once investigaciones por también retrasos en el inicio de la operación en el año 2019. Y avanzamos en otro tanto de investigaciones, siete investigaciones por dificultades o fallas en la contratación, en la planeación y en la ejecución del servicio. El tema del PAE coge cada vez más fuerza. Vemos que hay más denuncias, que los padres de familia están como más preocupados. ¿Esto quiere decir que el ciudadano está tomando el control sobre la vigilancia de este programa? El PAE es un programa de los colombianos. Es un programa de Estado. Es un programa que beneficia a más de cinco millones de niños y niñas y jóvenes en el país. No se trata de sancionar por sancionar. No se trata de perseguir. No se trata de denunciar. Se trata de que la ciudadanía se apropie del PAE. El año pasado se establecieron dos metas fundamentales. Una era ampliar la cobertura del programa y la otra era mejorar la calidad en la alimentación. ¿Cómo vamos en el cumplimiento de esas metas? El Gobierno Nacional ha avanzado en la asignación de recursos. Más de 30% adicional a los recursos para este año. Lo cual es importante. En las metas del Plan Nacional de Desarrollo se involucran variables en este sentido. Y ahí estaremos vigilantes a que esto se cumpla y avance. Pero sobre todo el tema de calidad. Tenemos en todo el país un programa de vigilancia sanitaria sobre la calidad y las condiciones de la alimentación que reciben nuestros niños. Muy pronto tendremos además un informe consolidado que nos va a permitir atacar, prevenir temas relacionados con el transporte de los alimentos, la conservación de los mismos. ¿Quiénes son las personas que se encargan de tanto producir los alimentos como de decidir qué alimentación van a recibir los niños? Daniela, los estándares del programa establecen que haya profesionales en dietética, técnicos y tecnólogos que manejen la producción de los alimentos. Esa es una obligación de las entidades territoriales que contratan la prestación del servicio. Vigilar que se cumplan con esos perfiles y que las personas que intervengan en la producción de los alimentos cumplan con los estándares requeridos. El procurador en la audiencia que hubo con la Corte Constitucional habló de aplicar la tecnología blockchain en el programa de alimentación escolar. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata esto? ¿Cuál es el propósito? Es un programa piloto que nos va a permitir estar en línea con las comunidades, administrar la información inteligentemente de la contratación del país a nivel país, recoger las quejas, poderlas tabular, analizar con inteligencia para identificar si aún persisten cartelizaciones en la prestación del servicio y de esta manera tener un control inteligente con la tecnología más moderna que nos permita hacer el seguimiento en línea al PAE. Nosotros queremos que todos los niños en Colombia y sus padres puedan saber las dietas que van a recibir los complementos nutricionales con el programa de alimentación escolar. Ese es un derecho de todos y es una posibilidad de información y de transparencia que la Procuraduría quiere imponer en este campo. Regresamos a nuestra conversación sobre el PAE con el Viceprocurador Juan Carlos Cortés. El Procurador dijo que el PAE es el manjar de los corruptos. En términos coloquiales, ¿estas personas se siguen consumiendo los recursos del PAE o ha habido mejorías? La reacción ciudadana, la respuesta oportuna de los organismos de control de la Procuraduría General han permitido que estas prácticas abominables que usaban recursos de los niños, de su alimentación, para lucrar las arcas de empresas privadas estén disminuyendo. Vamos a combatirlas y no vamos a permitir hacia el futuro que se lucren unos pocos con el hambre y la necesidad de los niños en Colombia. La Procuraduría pidió unos cambios y el Ministerio de Educación dijo que los iba a realizar. Estamos haciendo vigilancia a ese proceso de mejoramiento. Una primera fase tuvo que ver con la incorporación de nuevos recursos, de un porcentaje adicional de recursos para garantizar coberturas en el PAE. Esto ha avanzado. Estamos haciéndole una vigilancia al documento de bases y a su articulado para medir los indicadores incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de PAE. Hoy es satisfactorio que se haya invertido la forma de contratación que antes privilegiaba la contratación a dedo, directa, y que hoy ya tengamos procesos de selección para escoger a los contratistas del PAE en el país. Eso es muy importante, pero tenemos que mejorar, mejorar en flujo de recursos, mejorar en concentrar en una bolsa común los recursos, en darle más capacidades a los entes territoriales para que puedan planificar. No va a ocurrir más que los niños arranquen su jornada escolar y no tengan PAE. ¿Ha encontrado eco el trabajo de la Procuraduría en las administraciones locales? Solamente 20 de las 95 entidades territoriales nos han reportado tener auditorías, interventorías a los contratos. Tenemos que lograr extender mecanismos de interventoría que vigilen la ejecución y la operación de los contratos. Los entes territoriales están haciendo un gran esfuerzo, no podemos negarlo, pero hay que mejorar. Hay casos específicos como el del Colegio José Antonio Galán en Pereira, donde se presentaron desafortunadamente ciertos aspectos en la comida. ¿Hay más casos de este tipo en el país? Allí estuvimos haciendo un acompañamiento, una vigilancia, hemos pedido los reportes, hemos exigido a la autoridad territorial que adelante los procesos sancionatorios y estamos tomando todas las medidas para que este caso no se repita. Tenemos que dejar atrás esos casos emblemáticos, tristemente recordados por todos, porque la salud, la vida, la integridad y la felicidad de nuestros niños está de por medio. ¿Qué le espera al PAE? Fortalecerse, contar con mecanismos de mayor participación de la ciudadanía, mayor participación de los padres de familia, ampliarse para lograr convertirse cada día más en un pilar insustituible de la formación, del crecimiento nutricional y de la salud de nuestros niños. Y vamos a mejorar y a fortalecer nuestro programa de alimentación escolar. Bueno, la confianza justamente se logra cuando hay acciones concretas y eso es lo que la Procuraduría hizo de la mano de la Alcaldía de Pereira para evitar que más situaciones como estas ocurran en el país. Nosotros como institución hemos recibido la alimentación durante muchos días y somos conscientes de que evidentemente se pueden presentar fallas en el proceso de la alimentación. Por eso pues tenemos dentro del colegio nuestro equipo encargado de la coordinación del PAE quien reconoció los errores presentados en su momento y se hizo digamos el protocolo apropiado para evitar que una situación de estas llegara a generar algún tipo de falla en el proceso de los estudiantes. Si hay una buena veeduría, una buena vigilancia que deberíamos de ejercer todos, padres de familia, docentes, comunidad, porque son nuestros chicos. El Estado a través de este tipo de programas está haciendo un apoyo al desarrollo mismo de la niñez y de las familias. Es un recurso del cual debemos hacer muy buen uso. La corrupción no solamente es el que se lleva la plata sino que nosotros no aprovechemos lo que nos den. ¿Y estos alimentos los prueba alguien antes de que salga en la distribución? Todos los días lo prueban los ingenieros o al ingeniero de alimentos que tenemos en la planta. ¿El proceso de verificación, por ejemplo, es antes de que envasen la comida en los recipientes o ya cuando ya están envasadas sirven y...? No, antes de que envasen. Por ejemplo, hoy que llegué, llegué muy tempranito a las 3 de la mañana y probé las lentejas y les hacían falta un poquito de sal. Entonces son cositas que se pueden rectificar en la producción. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el ingeniero encuentra de pronto una falla ya mucho más grande? ¿Tocaba volver a repetir todo el proceso y volver a cocinar el producto? No sale de la planta de producción y lo que se hace es, si estoy en el tiempo, vuelvo a producir el producto, vuelvo a reprocesar el producto. Y se les indica a los rectores de las instituciones educativas que el alimento se puede demorar un poquitico ya que... Uno ve acá todo el proceso tan riguroso que ustedes tienen para que la alimentación a los niños les llegue en las mejores condiciones. Pero pues nadie está exento de ciertas fallas. ¿Tú qué piensas cuando la gente habla sobre esto? Esas noticias negativas encienden en nosotros todas las alertas para establecer los planes de mejora correspondientes. Cuando se enteran, por ejemplo, que se están robando la plata, que a los niños no les llega la alimentación que debería, que no vuelven al colegio por esto. Es una mezcla entre frustración y malgénito. Nosotros hemos procurado mucho por jugárnosla toda con los ciclos de menú para entregarle a los niños alimentos que les gusten. O sea, que han tenido la oportunidad de hablar con ellos y que les digan como qué alimento les gusta y qué no. Con encuestas de satisfacción. Este es un ganchito que nosotros tenemos para que los niños vayan a la institución educativa. Y no solamente para que vayan a la institución educativa, sino que se queden. Con el paso del tiempo se ha ido mejorando mucho el tipo de carnes, cómo iban a llegar, qué días. Ha mejorado demasiado. Que es algo sano y que es controlado por la Procuraduría y que nos brinda un buen servicio y nos ayuda demasiado, que nos beneficia mucho. La comida es deliciosa, nos la dan todos los días. Es importante para nosotros, los niños, almorzar para que podamos tener más energías para estudiar. A la hora del almuerzo, muchos colombianos se reúnen para ser parte del ritual de la lonchera. Hoy conoceremos qué tanto confían en la sazón y en la mano de un chef que no conocen. Bueno, ¿por qué es bueno traer el almuerzo de la casa? Pues la comida casera siempre va a ser mejor que, pues tú sabes, cómo la cocinas, los alimentos que tan frescos están. Uno sabe cómo se está preparando, que no la da bien las verduras. Preferiblemente por salubridad, por todo, confío en la sazón de la casa. De la casa uno viene confiado en lo que se va a comer. ¿Confía usted en la sazón de otra persona? La de mi esposa. ¿Pero en un restaurante? Sí, en general yo confío en la sazón de otras personas. ¿Y uno ve las condiciones higiénicas? No, casi no. Pues yo no, yo sí soy muy cositera con la comida, sobre todo con las ensaladas, porque casi nunca están frescas. ¿Usted consumiría alimentos en mal estado? No, obviamente no. Obviamente no. Sí lo he hecho, sí lo he hecho, pero ha sido de manera inconsciente, no que sea consciente que no lo estoy consumiendo. ¿Y qué te ha pasado? Me he intoxicado, me he mareado, me he puesto maluco. Hay que tener cuidado con lo que uno está digiriendo y lo que le está dando al cuerpo. Bueno, ¿ustedes qué piensan acerca de los alimentos que le dan en mal estado a los niños en los colegios? Pues terrible que debería haber una entidad que se encargue de supervisar muy bien el alimento que se le está dando a los niños, sea de calidad. Es un robo a los recursos públicos que son los que financian esta alimentación. Los niños son una población altamente vulnerable, entonces en los cuales tienen que tener máximo cuidado. Hay niños de escasos recursos que acuden a esas comidas porque no tienen dinero, llegan allá con la esperanza de comer algo rico que les va a dar energía para estudiar todo el día. Bueno, ¿usted como buen ciudadano se compromete si escucha al vecino, al amigo, al sobrino que en el colegio le están dando alimentos en mal estado a denunciar? ¿Comprometidos? Comprometidos. ¿Como buen ciudadano? Por supuesto. Claro, el compromiso está de poder estar pendientes de los alimentos que se les estén dando a los estadounidenses. Bueno, y por ese compromiso les voy a dar el postre. ¡Ay, qué maravilla! Gomitas. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al director de Justicia y Orden Público de Ibagué, Daniel Felipe Soto Mejía, por incurrir en conflicto de intereses al supervisar dos contratos de prestación de servicios de su primo. El órgano de control formuló pliego de cargos al exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, y al exsecretario general de la Alcaldía, Carlos Joaquín Coronado Llansés, por presuntas irregularidades en la modificación de los Estatutos de Aguas de Cartagena S.A.E.S.P. Acuar, empresa que presta el servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad. El Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales a tomar medidas para prevenir, mitigar, atender y dar solución efectiva a los incendios forestales, que se han convertido en uno de los mayores problemas que enfrenta el país. Una vigilancia preventiva sobre las entidades territoriales encargadas de ejecutar las acciones de control y atención en salud ante el incremento de casos de dengue en el país, realizará la Procuraduría para que se brinde tratamiento oportuno y con calidad de la enfermedad, especialmente en las regiones donde se registra la mayor cantidad de afectados. En Colombia, por mandato de la Constitución, la educación es un derecho y la protección de niños, niñas y adolescentes una prioridad. Es nuestra responsabilidad proteger estrategias como el PAE, que garantizan el acceso y la permanencia al sistema educativo de 5 millones de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Defender el derecho de estos beneficiarios implica un esfuerzo preventivo, pero también disciplinario, porque nos permite cortar de raíz esas frutas podridas que quieren dañar el resto del árbol. A esto le mete el diente esta Procuraduría Ciudadana. ¡Suscríbete al canal!